Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, cuando vean este video ya será año 2021. Y bueno, ¿por qué me ven así? Les voy a explicar. Cada año, obviamente, celebro, pues, obvio el año nuevo. Y como les dije, les prometí, tengo una deuda con ustedes. Pirotecnia, ya saben. Y bueno, no sé si escuchan, pero en mi colonia realmente el año nuevo se lo toman en serio. Ya que, pues bueno, truenan sus fuertes al máximo. Y realmente es muy bonito en estas fechas. Aunque, como les digo, no hemos pasado lo mejor. Pero, sinceramente, pues, la gente festeja a pesar de todo. Porque, pues, realmente uno no sabe que algún día, el día siguiente, vamos a estar o no vamos a estar. Así que, bueno, vamos a comenzar este video. Les voy a dejar la intro. Señor director, pongan. Y ok, bueno, vamos a comenzar. Ahorita les voy a enseñar la pirotecnia que vamos a tronar. Y cuando sea año nuevo, que ustedes lo van a ver rapidísimo. Cuando sea año nuevo, lo verán. Toda la pirotecnia, pero antes que nada, primero vamos a, les voy a enseñar lo que tengo. Y bueno, aquí en esta parte, como ven, ahí tubos, voy a tronar las varas. Que ahorita se las voy a enseñar. Las varas son estas. Estas, como les dije, son de luz. Y estas son de cuetón que truenan. Aquí tengo los huevos de codorniz. Y las varitas. Voy a tronar eso. Los cañones, todo eso. Y eso, bueno, en el tubo van a ir estos. Esto lo van a ver. Y bueno, esta es realmente mi comunidad. Mi casita. Y bueno, este, cuando es año nuevo, todo esto, todo, 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 se tiende de colores. Y realmente espero grabarlo. Y bueno, vamos a seguir con el video. Y cuando ustedes estén viendo, feliz año 2021. ¡Tres, dos, uno! ¡Y ahí que fue el comentaño nuevo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!